Soy Sira del Río, he formado parte del movimiento feminista durante toda mi vida y en los últimos años, más bien décadas, me he dedicado sobre todo a trabajar desde la perspectiva de los cuidados y de la sostenibilidad de la vida. A sus 17 años, nuestra invitada de hoy, Sira del Río, militante obrera feminista y revolucionaria, entró en contacto con la lucha antifranquista en su primer empleo en la empresa Philips. Su participación en las luchas obreras y universitarias del momento la llevaron a adquirir un fuerte compromiso social. En 1973, con 18 años, entró en la Casa de la Moneda y se unió al Grupo Asambleario desde el que se organizaron numerosas luchas laborales y políticas. Incansable activista, en 1975 formó parte del Frente de Liberación de la Mujer desde el que organizó un grupo de mujeres en la Casa de la Moneda. Sira ha participado en la Asamblea Feminista de Madrid, en el movimiento anti-OTAN y anti-globalización, entre otros. También participó en diversas luchas contra la precariedad, como Rompamos el silencio, donde conoció a las mujeres de la casa ocupada Escalera Caracola, comenzando una colaboración que influyó decisivamente para que en el movimiento feminista se avanzase en algunos debates, hoy tan asentados, como el cruce entre la precariedad, la crisis de los cuidados o su reparto social. Esta labor la llevó a participar en la Comisión contra la Precariedad de la Confederación General del Trabajo. Referente indiscutible para diversas generaciones de feministas y activistas de los movimientos sociales, Sira es una de las mejores muestras de un feminismo abierto y rico, que se cruza y aprende intergeneracionalmente y con mirada de clase. En los años 70 yo creo que hay como, o para mí al menos, dos formas de entender la autonomía. Lo primero que yo pienso es que fue como una explosión de rebeldía, es decir, que detrás de todo eso, de todo lo que significó la autonomía, que luego lo detallamos más, había un impulso total de rebeldía, que aparecía tanto a nivel individual, en las personas, en las mujeres, que nos rebelábamos, y eso se llevaba al nivel colectivo. Entonces era un ser nosotras, estar con nosotras y decidir nosotras. Ese impulso era muy fuerte. Veníamos además de la dictadura y de una situación absolutamente oscura y terrible. Yo venía pensando ahora en mi madre y en tantas otras mujeres recluidas en sus casas, esclavizadas por el trabajo, porque no tenían voz, que no tenían posibilidades. Y entonces ese momento fue un momento de explosión, de rebeldía. Esa rebeldía yo creo que uno de los elementos era esa autonomía, de no querer que nadie te dijera lo que tenías que hacer, ni las decisiones que tenías que tomar, tanto a nivel individual como colectivo. En un sentido como más político, la autonomía lo supuso todo. O sea, yo creo que de no haber existido un impulso tan fuerte del feminismo autónomo y de los miles de colectivos pequeños, grandes, intermedios, que durante años han estado defendiendo esa autonomía y luchando en la calle, el feminismo no podría ser como lo conocemos ahora. Yo creo que no sé si ni siquiera la lucha feminista habría sobrevivido. Entonces, en aquel momento y ahora también, la autonomía respecto al poder patriarcal, por supuesto, pero también hacia los partidos y hacia las instituciones, fue clave para que esto pudiera funcionar. A fecha de hoy yo creo que las circunstancias son las mismas. Quizá ese punto de rebeldía, esa explosión no es igual, pero existen los mismos condicionantes. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de cómo el sistema captura cualquier idea que aparece desde el feminismo e inmediatamente la desactiva y nos la devuelve de una manera que está vacía de contenido y que ya no tiene ninguna fuerza de impugnación de la realidad. En el caso de los cuidados, que luego vamos a hablar, es evidente. O sea, todo el mundo ahora habla de cuidados, cuidados por aquí, cuidados por allá, pero toda esa potencia que tiene rupturista de feminismo radical no aparece muchas veces, ¿no? Y sobre todo cuando están por medio partidos e instituciones. No quiero decir con esto que no haya que, evidentemente, conseguir a través de las instituciones lo que sea, pero jamás renunciando ni a la autonomía como organizativa ni de lucha autónoma y decidiendo lo que tenemos que hacer desde esa autonomía. Solamente puedo rescatar la potencia y la energía que desarrollamos miles de mujeres también en el ámbito de la lucha obrera y sindical, pero no puedo rescatar mucho más sin ser tan negativa. Yo creo que no está todo por hacer. En este tema, yo creo que ha habido avances evidentes, significativos, pero no se ha llegado al medio de la cuestión ni parece que se esté en camino de llegar. Yo, al menos, no conozco ninguna experiencia que, por ejemplo, ponga en el centro de la cuestión la sostenibilidad de la vida para el debate sindical o para la lucha obrera. Con todo mi respeto y mi admiración a todas las luchas que está habiendo en este momento, desde el sector sanitario, desde miles de sectores ultra precarizados, yo creo que no se ha conseguido dar ese salto. Es decir, poner en el centro la sostenibilidad de la vida y discutir desde ahí. ¿Qué pasa entonces? Que mientras no quitemos la legitimidad a que un empresario o una empresa pueda decidir qué produce y pueda decidir cómo se organizan los tiempos, mientras eso no esté en el centro de la cuestión, no hay nada que hacer. O sea, podemos conseguir mejoras laborales, mejores condiciones de vida, todo, pero jamás llegaremos… O sea, ese camino está ya… Lo hemos recorrido muchas veces y no hemos llegado a ningún lado. Hay que hacer otro camino y ese camino es poner en el centro qué sociedad queremos. Y en el mundo sindical eso no se hace. Yo creo que hay un problema… Es muy difícil hacerlo. Si te pones a pensar es complicadísimo porque hay un paradigma muy cerrado en ese mundo. Pero luego también yo creo que aparece el papel de los sindicalistas como personas también desresponsabilizadas de los cuidados. Es decir, que no solamente estamos hablando de una cosa teórica que se asume o no, sino que estamos hablando de cómo se vive también en los cuerpos lo que es la tensión de los cuidados. Y entonces, mientras eso no suceda, pues yo creo que vamos a avanzar poco. Vamos a seguir el mismo camino bien. Se hacen cosas, son muy buenas, pero volvemos a la rueda del hámster, seguiremos igual. Cualquier intento de participación o de cambio en lo que es la órbita sindical con ese sujeto hegemónico, varón, blanco, etcétera, aquello era inhóspito, aquello era imposible de abordar. Yo jamás encontré un encaje, o sea, era algo que llevaba conmigo, yo participaba en ese mundo, yo estaba en ese mundo de la lucha obrera y no había forma de terminar como de encajarlo. Por otro lado, estaba todo el tema del trabajo doméstico. A mí siempre me ha preocupado mucho desde el principio a mí y a muchas otras, porque no solamente es un debate teórico, es un debate que tiene que ver con tu propia vida y con la organización de lo colectivo. Entonces, esas dos cosas como que yo no terminaba de encajarlas, no podía. Y entonces, yo creo que fue en los años 90, ya las economistas feministas estaban trabajando sobre economía feminista, y entonces ahí a mí yo tuve dos elementos como reveladores, que fueron, por un lado, conocer los trabajos de Cristina Carrasco, a partir de un taller que hubo en la Asamblea Feminista de Madrid, en el que ya desarrollaba la diferencia entre trabajos, empleos, en fin. Había una serie de elementos que a mí inmediatamente me dieron como la vuelta a la cabeza. O sea, para mí ese fue un momento fundacional, lo recuerdo claramente como casi, como si fuera ayer el vuelco que me dio a la cabeza, de repente, como decir, pero si es que estamos mirando desde el lado que no debemos, es que tenemos que mirar a otro sitio. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que para mí cambió radicalmente la percepción de lo que era lo laboral, de lo que eran los cuidados y demás. A partir de ahí, yo ya me puse a trabajar en esta nueva perspectiva, y entonces recuerdo que, por ejemplo, presenté una ponencia en una asamblea, unos encuentros estatales que hubo de la ILP de las 35 horas, que hablaba del reparto, era reparto del trabajo, no solo del empleo o algo así, y me acuerdo que generó bastante controversia, porque eran como unas ideas que en ese mundo eran como, pero ¿qué me estás contando? Y luego, a partir de ahí, también desde la Asamblea Feminista, en los siguientes encuentros feministas de Córdoba, jornadas feministas, ya presentamos una ponencia que se llamaba ¿Qué hacemos con el trabajo doméstico? y que ahí ya abordaba todo este conflicto entre los trabajos, el empleo, el trabajo doméstico y los cuidados. A la par que estaba haciendo todo esto, conocí en Rompamos el silencio a las mujeres de escalera a Caracola. Me acuerdo perfectamente que fue en La Marañosa, en la marcha a La Marañosa. Lo recuerdo también muy bien porque son como momentos en la vida que te marcan mucho, ¿no? Y entonces empecé a tener relación con ellas, a pesar de nuestra diferencia de edad, de todo, de experiencia vital, de experiencia feminista, de todo, pues hubo una complicidad enorme desde el principio. Yo aprendí muchísimo con ellas. Todas estas nuevas visiones de la precariedad, de la globalización, de los cuerpos, de todo eso, para mí fue algo totalmente impactante. Aprendí muchísimo con ellas, con Cristina Vega, con Silvia Gil, con Laura Cortés. Aprendí mucho también de su activismo. Yo disfruté muchísimo de su activismo, de las cosas que hacíamos en la calle. Yo venía del movimiento feminista y habíamos hecho miles de cosas estupendas, pero allí encontré como unas fórmulas que me cambiaron mucho. Y entonces para mí fue crucial también en el desarrollo de todo este discurso, este pensamiento sobre el tema de los cuidados. Bueno, para mí el encuentro en 2001 con Amaya, conocerla, pues fue también un momento crucial en mi vida, porque tiene mucho que ver también con los afectos, ¿no? También en este caso éramos como muy diferentes en edad. Ella debía tener como 25 y yo ya casi, cerca de los 50, ¿no? Y con trayectorias también vitales y feministas y políticas muy diferentes, ¿no? Y sin embargo, ahí sí que fue como surgió el amor, ¿no? Desde el primer minuto uno. Y entonces empezamos a trabajar sobre el tema de los cuidados y efectivamente empezamos a entrelazarlo todo. Fue eso también una explosión de ideas donde aparecía todo tipo de transversalidades y nada, enseguida empezamos a escribir, a poner letras a todo esto que estábamos debatiendo. Y entonces yo creo que fue en 2001, si no recuerdo mal, que publicamos un primer texto que se llamaba La economía desde el feminismo, trabajos y cuidados. En ese texto ya yo creo que aparecen rudimentariamente algunas de las ideas que luego hemos ido desarrollando en aquellos años que trabajamos mucho sobre ellas, ¿no? Entonces caracterizábamos lo que eran los cuidados, poníamos el acento en el peligro que tenía también la utilización de este término porque era cuidados, era muy difícil limitarlo. Cultivar hortalizas era trabajo de cuidados, no lo era. Y luego también había una posibilidad de hacerlo como algo romántico, ¿no? De los cuidados como algo benévolo, obviando lo que suponía para las mujeres en mucho caso de autoinmolación, ¿no? Con todo ese conflicto pasábamos también a pensar en su aspecto más político que era la cuestión de que los mercados estaban en el epicentro de la vida social y que eso ponía en riesgo la vida. Y, por supuesto, los cuidados como sostenibilidad de la vida, ¿no? Y, bueno, empezamos a trabajar en esos elementos a partir de ahí. Ahí ya en ese texto hablábamos de la crisis de los cuidados. Yo quedaba mucho tiempo para la crisis financiera del 2008, pero nosotras ya visualizábamos que había una crisis profunda en el tema de los cuidados y que tenía que ver con la precarización social y con el avance del capitalismo globalizado en su aspecto como más depredador, ¿no? Ahí ya poníamos como cimientos a esa crisis y fue, yo creo, no sé si la primera vez que hablamos o que se habló de crisis de los cuidados en ese documento. A partir de ahí, con nuestras transversalidades, pensamos que podíamos hacer un trabajo dentro del ámbito sindical y entonces empezamos a colaborar con la Comisión contra la Precaridad de CGT. Ya habíamos empezado también a trabajar con la idea de precariedad en la vida, ¿no? Que en ese momento teníamos una definición que era súper rocambolesca, que yo soy incapaz de reproducirla, pero bueno, que era como la dificultad de forma sostenida de tener recursos para poder resolver las necesidades de las personas, materiales, inmateriales, es decir, ahí abríamos mucho el tema de lo que eran las necesidades humanas y alejábamos la precariedad del tema del empleo y de los recursos monetizados. Para nosotros también esa fue una vía enorme, porque la precariedad en la vida, ahí sí que los ejes transversales entraban perfectamente. Estaba claro que cuantas más situaciones de discriminación atravesabas, más lejos estabas o más cerca de la precariedad vital y más lejos de lo que era la vida que podíamos considerar como más normal, ¿no? Y empezamos a cruzar como muchísimas experiencias de personas que, por ejemplo, tenían un empleo, pero por sus circunstancias, por su identidad de género, por lo que fuera, por su género, estaban totalmente en una situación de precariedad. Incluso, bueno, pues mujeres que tenían varios hijos, conocíamos a una mujer que teniendo un empleo estable, su situación, porque tenía tres hijos y su pareja había desaparecido, pues le llevaba a tener una situación de precariedad altísima, porque no tenía recursos familiares ni de amistades que pudieran apoyarla, ¿no? Entonces partíamos de eso y yo creo que dentro de la Comisión contra la Precariedad pues hicimos bastante buen trabajo, ¿no? Hicimos jornadas, hicimos muchos documentos y revolvió mucho a CGT en ese momento. Sin embargo, volviendo al tema que decía antes, las ideas eran muy bien acogidas, porque claro, era una forma también de impugnar el sistema y de hacer una crítica profunda al capitalismo desde algo que es muy sencillo, o sea, que no hay que saber mucho para establecer esta crítica, ¿no? Que eran muy bien acogidas, pero había resistencias también para poder cambiar lo que es el modelo sindical o el modelo de actuación sindical en las empresas, que también intentamos, es decir, que hicimos una entrada para hacer una especie de investigación desde la sostenibilidad de la vida y ver qué pasaba en los sectores sindicales, pero no pudimos llegar a hacerlo. Al principio fue trabajoso, trabajoso, no se entendía, o sea, los esquemas que la gente tenía para analizar las circunstancias sociales o el mundo social o el sistema no tenían nada que ver con esto, ¿no? Entonces fue como revelador y yo creo que inicialmente generó como un gran entusiasmo en algunos sectores porque efectivamente aparecía ahí un modo de impugnación del sistema profundo y muy claro, ¿no? Pero luego yo creo que desde esos mismos sectores, sobre todo los más alejados del feminismo, no han sido capaces de asumir ese reto, ¿no? Asumir ese reto de cambiar cómo pensamos. Entonces, salvo en sectores feministas, que yo creo que ahí sí que ha habido una enorme potencia, creo que todavía queda muchísimo por hacer, porque yo a fecha de hoy oigo discursos sobre cuidados que sí, que son muy potentes, pero que no entran en el centro de la cuestión, no están entrando ahí. Y entonces se deriva mucho todo a la dependencia, al cuidado de niños y niñas, al cuidado de tal, y estamos hablando de todo eso, por supuesto que sí, porque es crucial hablar de eso, pero estamos hablando de mucho más, estamos hablando de lo que supone todo eso como deslegitimación. Perdón, ¡ah! Este no puedo hablar. Hablamos de lo que significa todo eso como impugnación, insisto, radical del sistema capitalista y del capitalismo globalizado. Entonces, sin esa parte, todo lo demás es estado del bienestar, que además es imposible. Entonces... Hace no sé cuánto leí una frase que se había dicho en una asamblea del Movimiento Autónomo Feminista de Euskal Herria y que decía algo así como que el feminismo, el movimiento feminista, debería de ser la casa de todos los cuerpos violentados por el patriarcado. Que a mí me parece una frase como súper sabia y me parece como central, ¿no? Posibilidades de caminar hacia ahí, pues yo espero que sí. Yo soy optimista, a pesar de que asomarte ahora mismo a las disputas en el movimiento feminista, a mí es que a veces se me saltan hasta las lágrimas, o sea, siento una ansiedad y un horror tremendo. Pero yo creo que con la ruptura que se pueda producir, que a lo mejor se produce, o como sea, yo creo que sí se va a caminar hacia ahí. Estoy prácticamente convencida, no sé si lo veré, pero estoy segura de que sí. Y la forma de tejer esas alianzas, yo creo que... Bueno, primero la autonomía, lo que hablábamos al principio. Autonomía, sí o sí, de los colectivos, de las organizaciones, eso por encima de todo. Pero luego yo creo que hay un problema en general, ya no solo en este tema, como de las identidades, de las personas. O sea, es decir, que cuando defendemos algunas cosas, realmente no estamos defendiendo unas ideas, sino nuestra identidad, como lo que somos, como personas libertarias, como personas feministas, como personas lo que seamos. Y entonces lo que se cuece ahí en ese debate no es realmente ni la construcción social ni lo que queremos hacer, sino quiénes somos. Y entonces o bajamos las etiquetas, o sea, etiquetas fuera, o desde luego no se consigue nada. Yo creo que hay que tener puentes y que esos puentes tienen que ver también, en cierta medida, con el eclecticismo. Yo recuerdo, por ejemplo, mi experiencia en Escalea Caracola, lo que más me encantaba era que eran como eclécticas. Es decir, que yo venía de otro mundo. A mí me acuerdo que me decían, no es que seas moderna, es que eres premoderna. O sea, lo mío era ya como el acabose. Y nos reíamos un montón, es decir, que no había... Y éramos capaces como de establecer una relación y aprender. Y yo no me he sentido tampoco allí como que aprendía de ellas, sino como que ellas también aprendían de mí. Es decir, que se generaba esa relación posible, ¿no? De entendimiento, de construcción, de... Siempre me gusta mucho, y perdonad, pero... Cuando hablas, yo recuerdo en Escalea Caracola, me pasé igual con Amaya, cuando se establece un diálogo y en ese diálogo parece como que se van construyendo ideas, que se van entremezclando las ideas que cada quien dice y se va construyendo algo nuevo, que lo estás casi como viendo ahí delante de tus ojos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Porque si no son como monólogos sucesivos, es que se habla, yo creo que no se habla. Yo creo que no se habla. Se levanta la pancarta de mi identidad y hasta aquí puedo leer. Y entonces yo defiendo esto todo, lo otro, y no hay más. Entonces yo, para mí esa es una de las claves. Tampoco, bueno, es mi experiencia personal. Tampoco, bueno, es mi experiencia personal.